Bienvenidos al video de Jujutsu Kaisen capítulo 251, este video contendré spoilers y hablaremos de todo lo que ha salido hasta el momento del nuevo capítulo de Agutami. El avance es impactante ya que Jutokotsu se ha comido un dedo de su cuna. Esto es muy interesante porque de esta forma el protagonista principal, Yuji Itadori, el segundo protagónico, Megumi Fushiguro, que ha ingerido un dedo de su cuna y ahora Jutokotsu, están conectados al mismo concepto principal que es la maldición de su cuna. Okotsu ha logrado replicar la técnica de cortar precisamente de su cuna. Esta técnica la vimos durante el incidente de Shibuya incluso cortando el cuerpo de Mahoraga. Menciono esto porque este capítulo 251 me parece que tiene un tono similar a cuando Megumi invoca a Mahoraga y recibe un daño muy grave por parte de él. Hay que recordar cómo se encontraba este chico que no sabía cómo funcionaba el anular los milagros y de esta forma prolongaba su vida. Acá su cuna termina interviniendo para salvar a Fushiguro ya que lo consideraba un contenedor más apto de su poder. Sin embargo, ahora conocemos que Jutokotsu también es capaz de controlar el poder de su cuna y esto por el dominio de amor puro y verdadero que le permite copiar cualquier técnica maldita y replicarla. En este caso acaba de replicar el poder de su cuna y también se comió uno de sus dedos. Otro punto importante que me parece conecta a Mahoraga con todo lo que acabamos de ver es que Toji Fushiguro, padre de Megumi, hace un trato con Naobito Senin por su hijo. Ya que si este tiene la capacidad de invocar a Mahoraga le pagaría 10 millones, cuando este únicamente pedía unos 8 para salir de sus deudas ya que no quería trabajar. Toji Fushiguro no podía utilizar poder maldito y sin embargo era un prodigio. Así, Maki Senin se convirtió en el Toji 2. Toji era tan bueno que sacaron Toji 2 pero un waifu. Recientemente ella regresa para intervenir y salvar a Okotsu. Hay que recordar que el equipo original visto en el volumen 0 o en el capítulo piloto consistía en precisamente Maki y Jutokotsu. De hecho, la primera misión donde se introduce a las maldiciones como gérmenes, por llamarlo de alguna forma, tiene a ambos como protagonistas. Otro elemento interesante es que Maki está conectada a Mai, que es su hermana, ya que ambas formarían un mismo ser, tal cual ocurría con Panda y sus hermanos. Siendo que estos son los primeros conceptos que el mangaka Gea Gutami estaba desarrollando y que me parecen de suma importancia para ir entendiendo mejor la historia. Otro contexto de suma importancia a recordar es precisamente lo que ocurre con Naobito Senin y el clan de los Senin. Maki se encargó de eliminar absolutamente a todos, incluso a Naoya Senin, que estaba en búsqueda y caza de Megumi Fushiguro, así como Juta estaba buscando cazar y eliminar al contenedor de su cuna. Solo que Megumi ahora es el líder del clan Senin, por lo que la escena con Dagon tiene otro nivel interpretativo cuando aparece Toji y este crea el paralelo con Maki, ya que ambos no pueden utilizar poder maldito ni ver a las maldiciones, pero son unos prodigios combatiéndolas. Toji tuvo como hijo a Megumi y lo vendió al clan Senin por 10 millones y este podía invocar a Mahoraga. Una vez lo hizo, fue declarado como el líder o la cabecilla del clan Senin y Maki se encargó de eliminar a todos los del clan Senin que la despreciaban, así como lo vimos en el arco de Shibuya, lo hacía Naobito Senin. El regreso de Maki y ahora como Okotsu tiene un fragmento del poder de su cuna, me parece que es una declaración un poquito directa del mangaka de cómo el piloto ahora tiene más importancia o al menos se ha terminado de acoplar a los conceptos que surgen en Jujutsu Kaisen una vez se serializa, una vez se entra al anime, con todo lo que eso conlleva. Y siendo curiosamente el último dedo que faltaba de su cuna y que ahora lo tiene el inicio, es decir, el origen o la obra piloto. Otro elemento importante que me parece hay que preguntarnos es en si Megumi Fushiguro continuará en la trama. Me parece que Megumi representa hasta cierto punto la personalidad de Okotsu un tanto seria, pero en peso protagónico y narrativo el autor lo estará descartando. Hemos visto como en Jujutsu nadie está a salvo y casi todos los personajes han ido cambiando a excepción de los principales, ya que es una obra que me parece está en bastante construcción. Y ahora Megumi es el único personaje que no tiene asegurado su futuro entre comillas dentro de Jujutsu Kaisen, ya que se plantea que su alma podría perderse para siempre y que esta es la última oportunidad de recuperarla. Pero el personaje está construido de esa forma ya que su padre parece ser la sombra del dedo de su cuna que va a entrar en él. Por lo que tendría sentido que salga de la obra, sin embargo sería interesante ver lo que va a hacer Agutami con este personaje una vez esté equilibrando los nuevos pesos. Nuevamente, ya que he leído la obra me doy cuenta como cambia el rose de personajes y como cada arco es en sí una parte distinta, casi como lo que hace Araki en Jojos que cambia a los personajes, pero conserva ciertos conceptos muy importantes para que todo tenga sentido. De esta forma me siento leyendo Jujutsu Kaisen. Sinceramente me molesta tener poquitas páginas, he estado acostumbrado a los capítulos de Shingeki con más de 40, pero el concepto de cómo todos los personajes se están conectando a un mismo punto, a un mismo poder, a una misma fuente, es verdaderamente malévolo. Esto ha sido todo por la parte narrativa de los spoilers del manga 251. Voy a estar al pendiente de leerlo y de momento hay que tomar muchas precauciones con los derechos de autor. Pero pues mientras tanto acá estaré comentando lo que vaya saliendo de Jujutsu Kaisen. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!